¿Por qué es tan importante indicar que las personas que hoy en día están exponiendo las Escrituras pero diciendo fechas respecto a la segunda venida de Cristo por la Iglesia? ¿Por qué es tan importante denunciar a estas personas que están estableciendo falsas fechas? Son falsas las fechas. Están estableciendo fechas pero que a la luz de la Palabra de Dios son fechas falsas. A la luz de la Palabra del Señor, nosotros tenemos que hablar acerca de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 20 y 22. Dice ahí la Palabra del Señor, el profeta que tuviera la presunción Presumir presuntuosamente. Presunción tiene que ver con vanidad, con vanagloria, con presumir algo que otros no tienen, exhibir algo de la persona, un ego. El profeta que tuviera la presunción de hablar Palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. El mandamiento del Señor era hacer morir, lapidar, ¿cierto? Apedrear al profeta falso. Versículo 21 de Deuteronomio, capítulo 18. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la Palabra que Jehová nos ha hablado? En otras palabras, ¿cómo nosotros podremos apuntar al falso profeta? ¿Cómo nosotros podremos descubrir que una persona es un falso profeta? Deuteronomio 18.21 Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la Palabra que Jehová no ha hablado? Versículo 22 Si el profeta hablare en nombre de Jehová, en nombre de Jehová. Es importante esto, ¿ah? Porque en Mateo, capítulo 7, el Señor dice, muchos dirán en mi nombre, muchos profetizarán. Dirán, en tu nombre profetizamos. Y el Señor le dirá, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Le dirán a aquellas personas en el juicio ante Dios, en el juicio ante el gran trono blanco. Le dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. En tu nombre profetizamos. Entonces, aquí el Señor, en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 21, dice el Señor. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la Palabra que Jehová no ha hablado? ¿Cómo conoceremos la Palabra mentirosa? ¿Cómo reconoceremos a aquel que está hablando a la Palabra mentirosa? O, por ejemplo, dando una fecha que no es cierta, que jamás Dios la ha revelado. Una fecha, por ejemplo, del arrebatamiento de la Iglesia de Cristo. Hoy en día, muchos falsos profetas están diciendo, el 26 de septiembre, de este septiembre del 2022, viene el Día del Señor, que inicia con el arrebatamiento. El 26 de septiembre, en la fiesta de las trompetas en Israel, en Rosh Hashanah, viene el arrebatamiento. Estar preparado, queda poco tiempo. Estamos en los descuentos para que venga el arrebatamiento. Todas esas personas son falsos profetas. Entonces, en el versículo 21, del capítulo 18 de Deuteronomio, dice la Palabra del Señor. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la Palabra que Jehová no ha hablado? ¿Cómo conoceremos la Palabra mentirosa? Entonces, en el versículo 22, si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Es decir, tenlo por alguien inválido, por un falso profeta. Dice la Escritura, si el profeta, o la Palabra del Señor, la Escritura, lo que está escrito, revelado por el Señor. En Deuteronomio 18, 22, dice el Señor, si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción. Van a gloriosamente, para presumir él, algo por sobre los demás. Como que él tiene más sabiduría, él tiene más revelación que los demás. Es un presuntuoso. Con presunción ha hablado. Con presunción la habló, esa palabra mentirosa, el tal profeta. No tengas temor de él. Deuteronomio, capítulo 18, versículos 20 al 22, es palabra del Señor. Ahora nosotros también tenemos en Deuteronomio 29, 29. La palabra del Señor dice, las cosas secretas, las cosas secretas, secretas, pertenecen a nuestro Dios. Más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Hay cosas secretas que son de Dios, que Dios no las ha revelado, por lo menos hasta ahora, ¿verdad? Son cosas secretas de Dios. Y alguien que presuntuosamente se abrogue que Dios le ha revelado a él, o lo otro que podría suceder es que él establezca que Dios ya ha revelado. Entonces, las personas que no han sido objeto de esta revelación, ¿qué vendrían a ser? Personas sin el Espíritu Santo, personas en oscuridad, personas que no tienen la capacidad para discernir al Espíritu Santo, personas que les cuesta entender la Biblia o que se equivocan. Se dan cuenta que los presuntuosos convierten a verdaderos siervos del Señor, personas que están hablando la palabra de verdad, los convierten en personas no válidas porque ellos tienen en la revelación del día y la hora del día del Señor, del arrebatamiento de la Iglesia de Cristo, y los demás expositores de la Biblia no la tienen. Entonces, los demás expositores de la Biblia deberían subirse al barco de aquellos que tienen la presunción de saber, ¿verdad? Pero dice Deuteronomio 29, 29, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Hay cosas que Dios ha revelado y hay cosas que Dios no ha revelado, por lo menos hasta el día de hoy, y que son secretos del Señor. Pero es que el Señor las va a revelar. Entonces, nosotros tenemos la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, donde claramente dice el apóstol Pablo, sin que antes venga la apostasía y es revelado el hombre de pecado, el día del Señor no va a venir. Y el día del Señor inicia con el arrebatamiento de la Iglesia de Cristo, luego de un tiempo de espera, inicia la tribulación de siete años en la tierra, luego viene la parucía, la segunda venida de Cristo, el retorno de Cristo en gloria y majestad, que es el tercer evento, que incluye el día del Señor, y el cuarto evento y final, que es el milenio, el reinado milenial de Cristo. Siempre han existido falsos profetas, siempre. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, es importante esto, es muy importante. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, por supuesto, nos está advirtiendo algo muy importante. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, destruyen, destruyen la revelación que Dios ha dado en la Biblia a los seres humanos, distorsionan, destruyen. Por eso dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras, dice, y muchos, en el versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. A ver, disoluciones, que disuelve, hace disoluta la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es verdadera, es santa, es verdadera la palabra de Dios. Pero estos falsos maestros, una vez que ellos predican Biblia, porque se ponen en las redes sociales muchos falsos profetas, hay muchos enseñadores hoy en día, que se ponen a explicar la palabra de Dios, y muchos los siguen a ellos, pero como estas personas muestran evidencia de que no tienen el Espíritu Santo, estos falsos maestros, porque si lo tuvieran, estarían siendo guiados a toda la verdad. Basta que un verdadero salvado, con el Espíritu Santo morando adentro, escucha a estos falsos profetas para darse cuenta que no tienen al Espíritu Santo. Y es muy importante entender que Dios ha prometido poner su Santo Espíritu dentro de un ser humano que oyendo el Evangelio lo cree. En Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, y le dice a ellos, Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, ¿verdad? En Él, Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, En Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, habiendo creído de todo corazón en el Evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Hasta ese momento del arrebatamiento, la redención de la posesión adquirida por Cristo al precio de su sangre, somos nosotros los salvados, hasta ese momento, en cada salvado, va a estar el Espíritu Santo. Hasta ese evento, hasta el arrebatamiento de la Iglesia de Cristo, hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces, el Espíritu Santo, dentro de la persona que de todo corazón oyó el Evangelio, la persona que lo ha recibido, lo tiene adentro, morando con Él. Esa persona, por así decirlo, por la bendita venida del Espíritu Santo a Él, esa persona, gracias a Dios, tiene luz propia, brilla, igual que las vírgenes en Mateo 25, las vírgenes prudentes, que representan a los genuinos salvados al instante exacto cuando Cristo venga a buscar a su novia. Mateo 25, versículo 1 en adelante, la parábola de las 10 vírgenes. Pero hay otras vírgenes, que también son muy morales, y están cohabitando con las vírgenes prudentes, que son insensatas. No tomaron aceite, juntamente con sus lámparas. Y así salieron a recibir al novio desposado. Son tontas, porque dice Romanos 8, 9, el apóstol Pablo, al final del versículo 9, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Y lo que está simbolizando el Señor Jesucristo en Mateo 25, como una señal que le está dando a los judíos, es que los judíos van a ver, van a presenciar ellos el evento del arrebatamiento a través del mundo cristiano, que estará esperando el arrebatamiento. Precisamente. Y los judíos verán que del mundo cristiano, del pequeño, pequeño reducto, del mundo cristiano, que estarán realmente esperando la venida de Cristo por ellos, el arrebatamiento, no todos se van a ir en el arrebatamiento. Algunos se van a quedar. Y los judíos van a ver esto. Por eso es que Mateo 24 y Mateo 25 son respuestas del Señor a preguntas que le hicieron a los judíos. Los judíos piden señales. En Mateo 24, al final del capítulo, el Señor dice, ustedes judíos verán que uno será tomado y el otro será dejado. Lo verán. Y entenderán entonces que la venida mía a ustedes estará próxima. Porque los judíos le piden señales al Señor. ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuándo sucederán estas cosas del templo? Al inicio del capítulo 24 de Mateo, ¿verdad? El Señor le dice, dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra dejada, etcétera, etcétera. Ustedes verán esto como señal. Cuando presencien esto, entonces verán ustedes, entenderán que mi venida a ustedes estará cerca. Pero primero van a tener que pasar los siete años de tribulación. Mateo 24 son los siete años de tribulación. El Señor está contestando a los judíos lo que van a pasar durante los siete años. Entonces, también en Mateo 25, el Señor cuando inicia con la parábola de las diez vírgenes, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las prudentes tomaron consigo aceite, pero las insensatas no tomaron aceite juntamente con sus lámparas. No recibieron al Espíritu Santo, de eso se trata. Es el único evento cuando el Señor está hablando de que viene el novio a buscar a la novia. El original es el novio desposado, es decir, el novio que está comprometido a casarse con su novia. Y van, y la viene a buscar para las bodas, para las bodas. Es el único evento en donde el Señor habla de este novio desposado que viene a reunirse con sus vírgenes. La iglesia no puede estar simbolizada en una sola virgen, en la novia solamente, en una sola mujer, porque lo que el Señor está hablando en Mateo 25 es el evento exacto cuando ocurre el arrebatamiento. Está dando todos los pormenores. Y está diciendo que del pequeño mundo cristiano un subreducto, un pequeño grupo que está realmente esperando, iluminado, esperando la venida de Cristo por ellos, el rapto, no todos se van a ir. Eso es lo que está explicando. Por eso es que la iglesia tiene que ser simbolizada en diez vírgenes. Cinco de ellas son la genuina iglesia de Cristo. Un subconjunto de la cristiandad que hoy está esperando el arrebatamiento, ellos tienen el aceite. Ellos han sido sellados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, es importante lo que enseña el apóstol Pablo en Romanos 8. La advertencia en Romanos 8.9. Si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Solamente sería una virgen insensata sin aceite en su vasija. En el instante justo cuando Cristo venga a arrebatar a la iglesia. Romanos 8.14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y las vírgenes prudentes fueron guiadas a medianoche a encontrarse con el novio desposado. Las vírgenes que no tenían aceite, eran insensatas, no fueron guiadas porque no tenían luz. Hablando de la, abre comillas, luz propia que emite el genuino salvado porque tiene el Espíritu Santo. Sí, el genuino salvado sí tiene luz propia gracias al Espíritu Santo que está en él. Porque el Espíritu Santo está siendo simbolizado en el aceite. Y las vírgenes que tenían aceite brillaban con luz propia. Las vírgenes que no tenían aceite en sus vasijas no podían brillar con luz propia. Seguramente eran objeto del reflejo de la luz que emanaba de las vírgenes prudentes. Por eso es que se habla de iluminación. Un planeta oscuro que no tiene luz propia refleja los rayos del sol. El sol es un astro que tiene luz propia. ¿Verdad? En cambio, los planetas que son opacos solamente reflejan la luz del sol. Y por eso brillan. Porque están reflejando una luz que en ellos no hay. Ahora, en Romanos 8.16 dice también el apóstol Pablo porque el Espíritu mismo, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y permite que nosotros tengamos luz propia. por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Todo esto es de gloria del Señor, por supuesto, no es gloria nuestra. Pero los salvados sí tenemos una luz propia que es la luz del Espíritu Santo, el aceite, que nos permite alumbrar en un mundo de la oscuridad. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8.16 Ahora, el mismo Señor Jesucristo en Juan 16.13 versículo 13 dice cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará a toda la verdad. ¿Ok? Igual que las vírgenes prudentes fueron guiadas por la luz que emanaba de las lámparas gracias al aceite. Las lámparas antiguas tenían como combustible el aceite. Cuando ardía el aceite producía luz y las vírgenes eran guiadas por esa luz. En otras palabras, las vírgenes tenían luz propia, las vírgenes prudentes, pero las vírgenes insensatas no tenían luz propia. Le pedían las vírgenes insensatas a las vírgenes prudentes dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Claro, se apagaban porque no tenían aceite. Por eso se apagaban las lámparas de las vírgenes insensatas. Me estoy refiriendo a Mateo 25. Es importante el tema del Espíritu Santo morando dentro del salvado. Ahora, el Espíritu Santo de Dios morando dentro del salvado revela, guía y también confirma al genuino salvado, al Espíritu nacido de nuevo del salvado respecto de muchas cosas. Por ejemplo, en Romanos 8.16 dice allí la palabra del Señor porque el Espíritu mismo, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Bueno, ahí el Espíritu Santo da testimonio a nuestro Espíritu. Da un testimonio. Nos habla, nos confirma. También nos guía al Espíritu Santo, a toda la verdad. Es decir, el salvado tiene luz propia gracias a que el Espíritu Santo está morando en él. No toda persona tiene luz propia porque no toda persona tiene al Espíritu Santo. El Espíritu Santo morando dentro del salvado nos permite tener luz propia, poder ser iluminados. Por eso que en la segunda carta o en la primera carta de Juan, el apóstol Juan dice, vosotros tenéis la unción del Espíritu y no necesitáis que nadie os enseñe. La unción es el aceite o el Espíritu Santo. Entonces uno lee Primera de Juan capítulo 2, ¿verdad? Primera de Juan capítulo 2 y ahí el apóstol dice, dice en el versículo 26, os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él, de nuestro Dios, que es el Espíritu Santo, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Eso es Primera de Juan 2, 27. Eso es tener luz propia. Gracias al Señor, ¿verdad? Todo por la gloria, para la gloria del Señor. Glorificamos al Señor, ¿verdad? Toda la honra es para el Señor que nos ha dado a nosotros los salvados luz propia. Aceite en nuestro cuerpo, en nuestra vasija. al Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad, que nos da testimonio de que somos hijos de Dios, ¿cierto? Porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios, nos alumbra, nos hace tener claridad de las cosas. Primero, en Mateo 24, hablando de la profecía o la señal de la higuera, en Mateo 24, versículos 32 al 36, el Señor el Señor ha dicho a los judíos porque hay que entender que todo Mateo 24 hay respuesta del Señor a los judíos que piden señales. De la higuera prenden la parábola, la higuera es Israel. De la higuera prenden la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, todas estas cosas. Es decir, todo lo que está siendo anunciado por el Señor en Mateo 24 y también el evento del rastro. Acuérdense que el Señor dice entonces dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Mateo 25 dice porque el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes. El reino de los cielos es exclusivo de la iglesia. El pueblo de Israel es un pueblo terrenal, más la iglesia es un pueblo celestial. Nuestras moradas están en los cielos, ¿verdad? Así dice toda la escritura respecto a la iglesia, ¿ya? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, la de la iglesia. Entonces el reino de los cielos tiene que ver con la iglesia, no con el pueblo terrenal de Dios que es Israel. Entonces el Señor en Mateo 24 está dando una señal a los judíos, ¿ya? De la higuera prenden la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, ¿sabéis que el verano está cerca? El verano es Cristo, ¿cierto? La segunda venida a Israel. ¿Sabéis que el verano está cerca? Así también vosotros, os judíos, cuando veáis todas estas cosas, los siete años que van a atravesar de tribulación, lo que es igual a la angustia de Jacob de Jeremías 37 a cuán grande es aquel día tanto que no hay otro como aquel tiempo de angustia para Jacob pero de ella será librado Jeremías 37 cuando veáis todas estas cosas conocer que está cerca a las puertas la segunda venida de Cristo a ellos, ¿ya? Conocer que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto todos los siete años de tribulación acontezca. Dice el Señor de la higuera y dice pero del día y la hora le dice el Señor a los judíos nadie sabe ni a un los ángeles del cielo sino solo mi Padre. Pero tenemos ahora cuando el Señor está hablando a los suyos a los discípulos de Él en Juan capítulo 16 Juan capítulo 16 el Señor está diciendo a partir del versículo 12 al 15 Juan 16 versículos 12 al 15 es importante lo que el Señor le dice ahí tocante al al Espíritu Santo. Entonces vamos a Juan 16 versículos 12 al 15 ahí el Señor dice aún tengo muchas cosas que deciros discípulos míos ¿verdad? Pero ahora no las podéis sobrellevar pero cuando venga el Espíritu de verdad es el Espíritu Santo el aceite en las vígenes prudentes pero cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir os hará saber las cosas que habrán de venir entre otras cosas les revelará el día en que ustedes van a reunirse con el Señor y les revelará perdón la hora la hora en que ustedes se van a reunir con el Señor y les va a revelar quien sea el hombre de pecado para que ustedes entiendan que ya está próximo a iniciar el día del Señor Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber todo lo que tiene el Padre es mío por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber pero como las cosas secretas aún son de Dios y las tiene que revelar a su tiempo los genuinos salvados los que realmente tenemos el Espíritu Santo hemos sido sellados con Él no tenemos que ser presuntuosos sino que asumir que el Señor se reserva el cuando nos va a revelar ¿verdad? entonces es importante que entendamos que hay personas que no tienen el Espíritu Santo que no son salvos dicen serlo pero no lo son muchos de ellos son imitadores están siendo iluminados ustedes tienen que entender que en primera digamos en primera de Juan 2 se está hablando de la unción del Espíritu que vosotros no necesitáis que nadie os enseñe ustedes tienen una especie de luz propia por decirlo así porque tienen el Espíritu Santo morando dentro todo para la gloria de Dios todo por virtud del Señor ¿verdad? nosotros no hay ninguna gloria en nosotros todo es virtud del Señor para gloria del Señor pero es importante que entendamos nosotros que hay personas que no son salvos y hay personas que sí son salvas ahora en Hebreos capítulo 4 perdón Hebreos capítulo 6 versículo 4 en adelante leemos porque es imposible que los que una vez fueron iluminados ahí está la palabra iluminar es bíblica porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo ahí está fueron hechos partícipes no que lo tuvieran mirando la parábola de las diez vírgenes poniendo atención las vírgenes insensatas estaban siendo hechas partícipes del Espíritu Santo partícipes del aceite no lo tenían pero aquellas que estaban al lado de ellas las vírgenes prudentes sí lo tenían eso significa ser hechos partícipes ser hechos partícipes de la revelación del Espíritu Santo no les he revelado a ellos pero sí les he revelado a las personas que están conjunto con ellos al lado entonces porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento ahí se está hablando del arrepentimiento el arrepentimiento consiste en tres reconocimientos que Dios manda al hombre reconocimiento que el ser humano está condenado al infierno el alma del ser humano está condenada a la muerte por haber pecado reconocimiento de eso en algún momento la persona tiene que reconocer que su alma está condenada al infierno y que necesita la salvación de Cristo pero también reconocimiento de que está espiritualmente muerto y que necesitan nacer de nuevo si una persona nunca se ha reconocido espiritualmente muerta y nunca se ha reconocido judicialmente ante el juicio de Dios con su alma condenada a la muerte esa persona nunca se ha arrepentido nunca ha reconocido esa condición o esas dos condiciones lo otro es reconocerse moralmente corrompido y que va a estar así hasta que se muera la persona todo eso es arrepentimiento para salvación reconocimiento de los tres estados en que el ser humano está antes de ser salvo hay muchas personas que dicen arrepentirse por estar siendo iluminadas por otros los que no han salvado decimos en mí mora el pecado el pecado mora en mí estoy condenado hay de mí que soy hombre muerto soy hombre muerto estoy condenado porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos han visto mis ojos al rey como dijo el gran profeta Isaías Isaías capítulo 6 versículo 1 al 5 en el año que murió el rey Usías vieron mis ojos al señor una persona que se entiende que está condenada a la muerte porque es un inmundo pecador entonces hay muchas personas que nos escuchan a nosotros los genuinos salvados y adoptan estas estas maneras de hablar y dicen ellos de la boca para afuera si realmente me he arrepentido soy un inmundo y perverso pecador pero lo dicen de la boca para afuera no con todo el corazón de todo corazón no se han reconocido así pero aprenden estas maneras de expresarse por lo que si han sido personas que se han arrepentido de todo corazón y han creído en el evangelio pero ellos copian estas formas de hablar de expresarse si yo soy un pecador voy a pecar hasta que me muera si hasta cierto punto si yo me he arrepentido pero esas personas dicen haberse arrepentido pero después de un tiempo de estar vinculados con personas que si se han arrepentido realmente y si han creído en el evangelio han estado con los verdaderos salvados y de alguna manera después ya no están con ellos por algún motivo esas personas no son salvas en primera de Juan capítulo 2 es muy evidente lo que dice el apóstol Juan es muy importante tener en cuenta lo que está hablando el apóstol Juan en primera en la primera carta de Juan capítulo 2 dice estaban ellos con ustedes ellos estaban primera de Juan capítulo 2 versículo 19 salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros esa palabra permanecer con nosotros significa tener coinonía en el espíritu que no haya ninguna contrariedad nadie se opone al otro ¿me entienden? no hay choque de pensamiento porque tienen comunión en el espíritu pero esas personas dicen ser de Cristo adquieren con conocimiento por los verdaderos salvados copian todo lo que predican los verdaderos salvados lo copian ellos no adquirieron revelación propia no tuvieron revelación directa del espíritu santo porque no está en ello pero escuchan a los que sí tienen el espíritu santo eso se llama ser iluminados porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del espíritu santo no que ellos tuvieran el espíritu santo morando con ellos no fueron hechos partícipes es decir oyeron a personas que sí tenían el espíritu santo y aprendieron de ellas fueron iluminados no que ellos tuvieran luz propia reflejan una luz que les llega a ellos no que de ellos emane ¿se entiende? entonces salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros por eso que es importante lo que dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus y son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo profesantes de Cristo profesantes de la palabra de Dios las redes sociales están llenas hoy en día de expositores de la Biblia ahora ¿por qué es tan necesario denunciar a estos falsos profetas? ¿por qué es tan necesario denunciar las falsas fechas y a los que con arrogancia con presunción las anuncian estas falsas fechas? son falsas fechas hay muchos que están diciendo hoy el 26 de septiembre del 2022 viene el arrebatamiento de la iglesia queda poco tiempo eso es mentira es un falso anuncio entonces la respuesta es a la pregunta ¿por qué es tan necesario denunciar las falsas fechas y a los que con arrogancia las anuncian? bueno la respuesta es porque al no cumplirse lo que ellos acederan que se ha de cumplir con eso se desacredita la palabra de Dios entre los incrédulos y lo más importante entre lo que podían creer hay personas que les escuchan a ellos son seguidores de estas personas falsas profetas y le están escuchando lo que ellos están exponiendo de la Biblia y como estas personas estos falsos profetas son iluminados no tienen revelación propia del Espíritu Santo porque no lo tienen ellos solamente son vírgenes insensatas pero si al estar de alguna manera viendo oyendo a los verdaderos salvados a las vírgenes explodentes con aceite en sus vasijas que tienen luz propia por decirlo así tienen aceite y ellos pueden brillar entonces estos iluminados aprenden al pie de la letra la misma forma de hablar y empiezan a hablar de metanoia empiezan a hablar de que yo voy a pecar hasta que me muera de que yo no me acuerdo de los pecados que he cometido la semana pasada son todos términos que yo los he puesto en la palestra digamos los he expuesto cuando he predicado en youtube el arrepentimiento para salvación que es metanoia que el ser humano muere espiritualmente luego muere físicamente y luego muere el alma el alma está condenada a la muerte el proceso de muerte todos lo copian lo copian a la perfección pero es una copia ellos solamente hablan de lo que Dios le ha revelado a otros ellos no tienen revelación propia pero por eso se equivocan después cuando ellos quieren lanzarse a predicar a enseñar algunas otras doctrinas se equivocan andan al tuntún y erran trastrabillean y hablan de que los 144.000 israelitas 12.000 de cada una de las 12 tribus de Israel de Apocalipsis 7 ellos van a ser arrebatados que ellos son los sellados que ellos son las virgenes prudentes que barbaridad más grande ¿verdad? solamente son personas iluminadas pero que no tienen el Espíritu Santo son virgenes insensatas y cuando ellos están exponiendo en sus videos que ellos hacen muchos de estos falsos profundos hay gente que les sigue y hay gente que está a punto de entrar a la salvación lo más importante de todo esto mi querido amigo es la salvación de un alma el Señor ha dicho en el evangelio de Mateo ¿de qué le aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿o qué recompensa dará al hombre por su alma? lo que más le interesa al Señor es la salvación de las almas porque el Señor salvó todas las almas en la cruz del Calvario y esa salvación los seres humanos la hacen efectiva creyéndola entre paréntesis estos falsos profetas también copian la expresión hacer efectiva la salvación porque eso lo empecé a anunciar yo mi nombre Ulises Astudillo entonces es peligroso seguir a estos falsos profetas porque están siendo iluminados nada más no tienen brillo propio no tienen al Espíritu Santo que alumbra que permite que las lámparas se enciendan y alumbren eso es tener brillo propio y todo por virtud del Espíritu Santo que está realmente morando en el verdadero salvado entonces personas que escuchan a estos falsos profetas y que están escuchando el Evangelio que ellos también están predicando por copia porque han copiado digamos la expresión del Evangelio entonces están a punto de entrar las personas que los siguen a ellos los seguidores de estas personas están a punto de ser salvos de entrar por la puerta estrecha y cuando estos falsos profetas están anunciando que el 26 de septiembre del 2022 viene el arrebatamiento las personas que están oyéndoles a punto de creer en el Evangelio cuando el 26 de septiembre de este 2022 entiendan que no ocurre el rapto se van a voltear y se van a desolucionar de la escritura por eso dice que que los que no los que no han sido salvos todavía eso es lo que quiero decir y que están escuchando y oyendo estos falsos profetas cuando no sea cierto lo que ellos digan con ellos invalidan todo lo que ellos estaban anunciando invalida la Biblia por un solo desacierto la palabra de Dios es invalida por eso Deuteronomio 18 20 a 22 por eso es tan severo lo de los falsos profetas el profeta el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre dice el Señor a quien yo no le haya mandado hablar o que hablar en nombre de dioses ajenos el tal profeta morirá tendrá que ser muerto así de severo es esto no es un juego hablar la palabra de Dios y andar poniendo fechas en el caso mío yo nunca he puesto fechas yo lo que he hecho es exponer la palabra de Dios y siempre establecer una especie de de intervalo posible en una de mis exposiciones hablando acerca del evento del arrebatamiento establecí que la parábola de la higuera la enseñanza de la la señal de la higuera de Mateo 24 sumado a Génesis 6.3 a Segunda de Pedro 3 8 y 9 también sumado a Oseas 6.2 ¿verdad? Oseas capítulo 6 versículo 2 nos dará vida después de dos días en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él hice un video una vez que yo establecía que el profeta Oseas cuando anunció esto eran unos 788 años antes de Cristo más o menos y bueno todo apuntaba que el 2022 podría ser el evento del rapto podría ser podría ser el 2022 más o menos siempre estoy dando un intervalo nunca estoy dando una fecha en un video que hice hace un par de años atrás hablaba de que hay un intervalo entre que la la iglesia se arrebataba un tiempo de espera en la tierra y el inicio de la tribulación por lo tanto a este 2022 lo que realmente nosotros debiéramos entender es que estamos en una en una en un momento de que hay que estar velando porque estamos en un intervalo de zona caliente para el rapto una especie de zona caliente pero que alguien se levante a dar una fecha específica un día 26 de septiembre del 2022 no eso es una falsedad y es una presunción ok entonces yo me defiendo en este momento y digo que siempre he dado intervalos posibles o año posible pero nunca un día como decir un 26 de septiembre hay mucha diferencia entre lo uno y lo otro verdad entonces hablando acerca del día del señor el apóstol Pablo y el apóstol Pedro mencionan el día del señor por ejemplo el apóstol Pedro en segunda de Pedro 3 versículos 8 9 y 10 dice el apóstol Pedro mas oh amados no ignoréis esto que para con el señor un día es como mil años y mil años como un día el señor no retarda su promesa os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis esa es la promesa de Juan capítulo 14 versículos 1 al 3 el señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza algunos la tienen por tardanza el señor no retarda su promesa de venir a buscar a su iglesia el arrebatamiento como algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros con la iglesia no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento pero el día del señor vendrá como ladrón en la noche ahora en apocalipsis capítulo 3 versículo 3 hablando de la expresión como ladrón en la noche citando esa expresión el señor jesucristo le dice a la iglesia le dice si no velas vendré sobre ti como ladrón como ladrón y de ninguna manera sabrás a qué hora vendré sobre ti si no velas o sea nos está dando claramente a entender el señor que él nos va a revelar la hora en este momento que estoy predicando yo estoy poniendo este vídeo la iglesia yo soy parte de la iglesia no el señor no nos ha revelado la hora por eso que tenemos que mantenernos velando tampoco el señor nos ha revelado quien sea el hombre de pecado ya me voy a referir a eso en la segunda carta a los tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 por lo tanto el dar una fecha es una presunción de estos falsos profetas ok entonces tenemos en Deuteronomio 18 versículos 20 al 22 el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar o que hablare en nombre de dioses ajenos el tal profeta morirá así de severo así de severo es para el señor hablar algo que Dios no ha dicho y si dijeras en tu corazón ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? ¿cómo conoceremos la mentira de aquel falso profeta? versículo 22 si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere es palabra que Jehová no ha hablado con presunción la habló el tal profeta no tengas temor de él no le hagas caso descártalo como alguien válido tenlo como un falso profeta ahora en Jeremías capítulo 23 versículo 24 Jeremías 23 24 dice el señor es aquí dice Jehová yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas lisonjas son palabras amables palabras palabras amables palabras de lisonjeras ¿eh? y yo y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo dice Jehová es aquí que Jehová es aquí dice Jehová yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos estoy en contra de ellos y los cuentan y hacen errar mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas palabras bonitas palabras simpáticas palabras lisonjeras amables ¿eh? que le caen muy bien a las personas emocionales y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo dice Jehová queridos amigos ponerse a hablar cosas que no son mandadas por el Señor son cosas que no tienen provecho que un salvado se ponga a hablar de la fecha que viene Cristo a la iglesia no es de ningún provecho para nadie no es de provecho para los que no han sido salvos para los que no han sido salvos la cual es la inmensa cantidad de gente en este planeta tierra el Señor nos ha mandado a predicar el evangelio y nada más tenemos que predicar el evangelio Cristo dijo ir y predicar el evangelio a toda criatura el que en él creyera y fuera bautizado será salvo y el que no creyera será condenado es tan importante predicar el evangelio pero hay muchos presuntuosos que quieren ser tildados como grandes maestros tienen presunción son presuntuosos vanagloriosos son vanidosos ellos quieren ponerse como enseñadores y son soberbios no resisten ser corregidos ellos quieren corregir a los demás poniéndose por sobre a los demás son personas presuntuosas falsas profetas ahora vamos ya leímos Deuteronomio 18 20 al 22 ya el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar después tenemos Jeremías 23 versículo 24 ya es aquí dice Jehová yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras ¿verdad? segunda de Pedro 2 versículo 1 y 2 como vieron falsos profetas también en los posteros días vendrán falsos profetas ¿ya? eso es lo que está diciendo la segunda carta de Pedro capítulo 2 versículo 1 y 2 y hay que tener mucho cuidado ahora estos falsos profetas ya estaban apareciendo a la iglesia primitiva en los tiempos del apóstol Pablo específicamente a los primeros salvados que se estaban reuniendo en Tesalónica estos falsos profetas empezaron a anunciar que el día del Señor había ocurrido ya haciéndoles creer erradamente por supuesto mentirosamente a los verdaderos salvados de que el rapto de la iglesia había ocurrido porque lo que primero inicia con el día del Señor es el arrebatamiento de la iglesia de Cristo precisamente por lo tanto se empezaron a conturbar conturbar es angustiarse ponerse nerviosos perder la paz los primeros salvados oyendo estos falsos profetas empezaron a pensar vino el arrebatamiento de la iglesia de Cristo y nosotros nos quedamos en la tierra nos fuimos arrebatados por el Señor que angustia para nosotros estamos conturbados entonces ellos decían ahora nos espera entrar a la tribulación los primeros salvados sabían que el día del Señor iniciaba con el arrebatamiento de la iglesia de Cristo luego de un tiempo de espera la tribulación en la tierra de siete años luego la segunda venida la parucía y el reino milenial de Cristo pero había que atravesar la tribulación de siete años pero eso no era cierto porque estos falsos profetas estaban anunciando cosas que eran erradas que no eran ciertas entonces el apóstol Pablo empieza a darse el trabajo de tranquilizar a los primeros salvados entonces el apóstol Pablo los tranquiliza y les dice queridos hermanos con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo esa palabra es parucía venida retorno de Cristo a Israel en gloria y majestad y nuestra reunión conjunta con él eso significa epifanía arrebatamiento de la iglesia de Cristo es una reunión en conjunta en secreto entre Cristo y los suyos su iglesia eso es arrebatamiento arpaso respecto a estos dos eventos que nadie o se engañe de ninguna manera porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía y es revelado el hombre de pecado así dice el original voy a tratar de colocar acá el escrito original en griego ya a ver si se puede ver se puede ver ahí o no dice ahora hermanos os hermanos respecto a la presencia ya esa palabra es parucía presencia parucía del Señor de nosotros Jesucristo y de nosotros reunión conjunta esa palabra es epifanía ¿eh? epifanía reunión conjunta con él que nadie os engañe dice en ninguna manera ahí dice nadie os engañe nadie os engañe o de ninguna manera pues si no viene la apostasía si no viene la apostasía primero ¿ya? y es revelado el hombre de pecado el hombre de iniquidad ese es el anticristo la maliciosa traducción de Cipriano de Valera en 1960 dice y se manifieste el hombre de pecado no esa es una traducción correcta una traducción válida no es que se manifieste es que sea revelado por el Señor a su iglesia es como el segundo requisito que nosotros en la iglesia tenemos que entender que tiene que ocurrir para que venga el día del Señor y nosotros seamos arrebatados entonces la apostasía significa el abandono el volverse atrás o el dejar el santo llamado dejar lo que estaba siendo creído y entendido en la escritura modificarlo dejarlo atrás apostatar volverse atrás dejar atrás lo que antes uno había creído la primera iglesia en el tiempo la iglesia de Tesalónica los primeros salvados en el tiempo no estaban apostatando todo lo contrario estaban predicando el evangelio cada uno de ellos a todos y por eso eran perseguidos no estaban apostatando estaban cumpliendo el santo llamado ir y predicar el evangelio a toda criatura y predicar el genuino evangelio siempre va a traer oposición persecución la cristiandad de hoy en día está totalmente en apostasía porque ha abandonado el santo llamado a predicar el evangelio lo que hoy predican en las congregaciones cristianas son obras predican mucha psicología enseñan restauración emocional usan la escritura para poder tener prosperidad en la tierra para prolongar sus días en la tierra para tener bendiciones en la familia con los hijos en la universidad prosperar usan la biblia para esos efectos pero no se ponen a predicar el evangelio para salvar almas del infierno se ha dejado de predicar se ha abandonado al santo llamado eso es apostatar volverse al mundo empatizar con el mundo cuando un salvado deja de predicar de Cristo del evangelio lo más probable es que el mundo lo quiera se haga empático con el mundo pero cuando el salvado anuncia las virtudes de Cristo el evangelio y les dice a la gente que están condenadas que están espiritualmente muertas y moralmente corrompidas eso no cae bien a la gente del mundo y empieza un rechazo una persecución la primera iglesia en el tiempo estaba predicando el evangelio muchos de ellos murieron cantando las arenas de los circos romanos devorados por los leones durante el imperio romano y muchos de ellos después andando al tiempo fueron objeto de la santa inquisición de la iglesia católica en la era medieval cuando todo era anunciado por el papa y sus ministros y aquel que fuera suspendido leyendo la biblia compartiendo el evangelio el evangelio genuino que era contrario al papa era quemado en la hoguera torturado o sea no había apostasía había persecución porque la ingenua iglesia estaba predicando valientemente el verdadero evangelio a costa de la persecución a costa del rechazo social pero hoy vemos la apostasía cumplida eso ya se cumplió está manifiestamente cumplida la apostasía pero que haya sido revelado por el señor a la iglesia quien sea el hombre de iniquidad el hombre de pecado no por lo tanto abrogarse con presunción de que el 26 de septiembre de 2022 viene el rapto es una completa presunción propia de un falso profeta ahora el señor ha dado profecía ¿verdad? ha dado señales primero la señal de la higuera la higuera el 14 de mayo de 1948 bajo el alto piso de la 1 por decreto 1 volvió a ser nación volvió a tener vida nacional pero por decreto 1 ahora lo que dice el señor es en Mateo 24 versículos 32 al 36 su rama se hace tierna y las hojas hace brotar el brotar uno lo puede ya puntualizar en el tiempo como el 2000 perdón en 1949 ahí brotó realmente ahí se puede decir que se cumplió esa parte ahí tuvo vida nacional la higuera realmente cuando Israel eligió su primer ministro David Belburión estableció su bandera cerró su frontera hizo soberanía hizo toma de la tierra una tierra que por muchos años por casi 2000 años estuvo desértica desolada baldía en un desierto empezó a florecer empezaron a plantar fue Israel el que descubrió el riego por goteo o la tecnología desalinizadora del agua del mar y con esa tecnología hebrea el desierto empezó a florecer por lo tanto nosotros puntualizamos que en 1949 la higuera volvió a tener vida nacional las hojas hizo brotar no el 14 de mayo el 48 sino el 49 por lo tanto la higuera Israel tiene al 2022 73 años y contando 73 años y contando el señor dice no pasará esta generación tenemos que entender que es la generación que nació juntamente con el reverdecer de la higuera 1949 que actualmente tiene 73 años no pasará hasta que todo esto conteste muchos citan el salmo 90 10 voy a escribirlo acá el salmo 90 10 que dice que una generación es de 70 años y en los más robustos 80 años y colocan ese salmo como una digamos como una absolutez algo absoluto que tiene que cumplirse pero lo que el señor está diciendo lo que estrictamente el señor está diciendo es que no pasará esta generación la generación que actualmente tiene 73 años la generación que nació juntamente con el reverdecer de la higuera que nosotros estamos puntualizando en 1949 y no en 1948 por efecto de la de la rama que hace brotar la soja y brotó Israel no al 48 sino al 49 con su primer ministro Benjamín Netanyahu la tecnología que trajeron los israelitas para hacer reverdecer el desierto entonces 49 entonces la generación que no va a pasar la que actualmente tiene 73 años eso nosotros lo podríamos establecer como algo más o menos cierto ¿verdad? algo concreto algo real tangible pero el señor cuando dice no pasará esta generación no tiene por qué necesariamente aplicarse el salmo 90 10 estrictamente no una generación pasa cuando muere el último vivo nacido en esa generación ¿me voy a entender? una generación estrictamente pasa deja de estar viva muere la generación cuando muere el último vivo nacido en el momento que la generación nace inicia en este caso en 1949 pero hoy al 2022 las personas tienen 73 años y es muy probable que una generación llegue a pasar cuando una persona tenga 100 años 110 15 120 124 125 años el último vivo que muera de la generación que reverdeció que nació ¿verdad? entonces no es estrictamente necesario aplicar salmo 90 10 estoy estableciéndolo como una posibilidad ¿verdad? porque muchos dicen la generación tiene que pasar a los 80 años no necesariamente estamos en un en un proceso digamos en un tránsito en un intervalo posible estamos al 2022 pero yo quiero citar la profecía de Oseas 6 2 dice el salmo 119 el versículo 162 me parece que es a ver lo voy a corroborar salmo 119 dice la suma de tu palabra la suma la suma de tu palabra es verdad no una parte de tu palabra ¿ya? 119 160 salmo 119 capítulo 119 versículo 160 la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia entonces la suma de tu palabra entonces tenemos que sumar Oseas 6 2 en la segunda parte de Oseas 6 2 hablando de hablando del pueblo de Israel dice en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él Israel murió como nación espiritualmente a los 33 años de Cristo ¿verdad? a los 33 años de nuestra era cuando ellos rechazaron a Cristo y Cristo murió por nuestros pecados ahí la higuera Israel espiritualmente murió y quedó con necesidad de nacer espiritualmente de volver a resucitar espiritualmente la nación de Israel entonces como sabemos nosotros que el apóstol Pedro nos dice a la iglesia más oh amados no ignoreis esto que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día el Señor nos retarda su promesa la promesa de venir entonces como el apóstol Pedro dice eso nosotros podemos establecer un día del Señor entre el 33 y el 1033 ahí pasa un día inicia en el 33 y termina en el 1033 ¿ya? el segundo día inicia en el 1033 y termina en el 2033 entonces el tercer día inicia en el 2033 ¿se entiende? y o sea 6.2 dice en el tercer día nos resucitará y ese evento de que la higuera o la nación de Israel resucite espiritualmente tiene que ser apuntado acá cuando desde los cielos nuestro Señor Jesucristo ya con su iglesia viniendo con la iglesia con la esposa ¿verdad? porque aquí tengo que indicar algo respecto del día del Señor arrebatamiento de la iglesia con eso inicia el día del Señor luego hay un tiempo de espera para que luego inicie la tribulación ¿y por qué digo que hay un tiempo de espera? porque la iglesia cuando sea arrebatada tiene que estar con Cristo en el tribunal de Cristo de 2 Corintios 5.10 porque es necesario que todos nosotros comparezcamos nosotros los salvados los que tenemos al Espíritu Santo los que tenemos las primicias del Espíritu las vírgenes prudentes los que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir de él según lo que nosotros hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo sea bueno o sea malo esa expresión sea buena o sea mala sea bueno o sea malo tiene que ser entendido como toda obra que hicimos los salvados tendiente a salvar almas si nosotros si nosotros nos ocupamos en tiempo en tiempo de leer las escrituras para adquirir conocimiento adquirir revelación adquirir fe porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios como dice Romano 10.17 todo eso va a ser evaluado en el tribunal de Cristo si fue hecho de mala manera entonces nosotros tendremos pérdida pérdida de coronas galardones sufriremos pérdida pero si fue hecho de buena manera de buena calidad por decirlo así entonces Dios nos va a premiar con coronas con galardones sea bueno o sea malo no tiene relación con los pecados no porque los pecados quedaron todos espiados en la cruz del Calvario aleluya bendito Señor y Salvador lo que si será traído en cuenta en el tribunal de Cristo será todo lo que nosotros desde el momento que fuimos salvos hicimos para salvar almas orar por las almas perdidas adquirir fe leyendo las escrituras poniendo oído a la palabra de Dios para poder orar con fe y así recibir recibir las almas pedidas ¿verdad? todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo más todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieran les será hecho por mi Padre que está en los cielos porque donde hay dos o tres congregados en mi nombre allí estoy yo en medio de vosotros Mateo capítulo 18 versículo 18 a 19 por tanto por tanto todo todo cuanto oráis y pedís creed que lo vais a recibir y lo tendréis Marcos 11 24 Juan capítulo 14 versículos 12 al 14 de cierto de cierto os digo el que cree en mí las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo si algo pidieres en mi nombre yo lo haré con fe todo eso va a ser evaluado si resultó en buenas obras en salvación de almas entonces galardones premios coronas y si no resultó en algo bueno entonces vamos a sufrir pérdidas pero pérdidas de la salvación del alma nunca más pérdidas de coronas entonces tiene que ocuparse Cristo en el tribunal de Cristo con la iglesia y al mismo tiempo no puede estar desatando los sellos ¿me entienden? en Apocalipsis capítulo 6 versículo 1 y 2 se ve cuando Cristo el Cordero como inmolado desata el primer sello y con eso se da inicio en la tierra la tribulación por eso hablamos de que tiene que haber un tiempo de espera de expectativa entre que la iglesia sea arrebatada y se inicia digamos estos siete años de tribulación el Señor Jesucristo en Mateo 24 y también en el Evangelio de Lucas dice que el día del Señor será o sea como los días de Noé así será también la venida del Hijo del Hombre la parucía y también dice el Señor así mismo como fue en los días de Lot en los días de Noé primero hubo un Enoch séptimo desde Adán ojo que nosotros en la iglesia somos la iglesia séptima la iglesia de la Odisea Enoch fue transpuesto para no haber muerto como dice Génesis 5 pero cuando Enoch fue transpuesto de inmediato no vino el diluvio no empezó el juicio de 40 días y 40 noches de diluvio ¿verdad? transcurrió un tiempo una cantidad de años y luego de esa cantidad de años vino el juicio de 40 días y 40 noches de diluvio donde fue exterminar casi todo el planeta Tierra lo vimos en los días de Lot los días de Sodoma y Gomorra en los días de Lot primero Los Ángeles en Génesis 19 leemos que Los Ángeles sacaron a Lot de Sodoma al rayar el alba al crepúsculo digamos cuando estaba amaneciendo el sol estaba bajo el horizonte estaba en oscuridad los primeros rayos del sol entonces ahí fue sacado Lot pero de inmediato no vino el fuego y el azufre que cayó como una lluvia sobre las ciudades de la llanura Sodoma Gomorra Amma Cebuín y Sobar bueno Sobar quedó librado porque Lot pidió ir allá pero no no vino de inmediato la lluvia de fuego y azufre sobre las ciudades de Sodoma ¿verdad? Gomorra y las demás ciudades sino que hubo un tiempo dice la escritura en Génesis 19 salía el sol salía el sol sobre Sodoma cuando vino la lluvia de fuego y azufre o sea entre que el sol estaba bajo la línea del horizonte estaba al amanecer el crepúsculo fue sacado Lot ahí salió Lot la iglesia va a ser arrebatada pero de inmediato no va a empezar la tribulación en la tierra eso es lo que nosotros tenemos que aprender de los días de Noé y de los días de Lot porque así mismo será la venida del Hijo del Hombre entonces lo importante es que el Señor en los cielos no puede estar al mismo tiempo ocupándose con la iglesia poniéndole galardones coronas a los hermanos fieles y al mismo tiempo desatando los sellos porque la tribulación en la tierra inicia con el desate del primer sello de Apocalipsis 6 del 1 al 2 luego nosotros tenemos las bodas del Cordero Apocalipsis capítulo 19 versículo 7 al 8 y luego la segunda venida de Cristo con su esposa que por las bodas del Cordero dejó de ser la novia ahora fueron a las bodas hubo casamiento en el cielo y viene en la segunda venida de Cristo con su esposa Apocalipsis 19 del 11 al 21 el Señor viene con su ropa teñida en sangre una leyenda en sus muslos Rey de Reyes y Señor de Señores y Él viene a pisar el lagar de la ira de Dios ahí es cuando Él viene a hacer la carnicería en Gog y Magog ahí es cuando Él pisa el lagar de la ira de Dios la sangre de sus enemigos corre hasta los frenos a los caballos por 1200 estadios es la la guerra de Armagedón el valle de Meguido el Armagedón para precisamente destruir al falso profeta a la bestia mandarlos al lago del fuego como dice Apocalipsis 19 al final del capítulo y establecer su reino milenial encerrando por mil años a Satanás ¿verdad? dice Apocalipsis capítulo 20 versículo 1 al 3 vi un ángel que descendía del cielo con una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua y lo ató por mil años ¿verdad? entonces será espiada la iniquidad a propósito de espiar es importante el simbolismo de las siete fiestas judías la fiesta de la Pascua por ejemplo es una primera fiesta son siete fiestas Cristo es nuestra Pascua dice la Escritura Cristo murió en la Cruz del Calvario cuando se estaba celebrando la Pascua ¿verdad? la segunda fiesta es la fiesta de los panes y levadura bueno Cristo es el pan que descendió del cielo por eso es que en la cena el Señor dice partid el pan y haced memoria de mi cuerpo que por vosotros ha sido entregado ¿ya? haced memoria de mí ahora la tercera fiesta es la fiesta de las primicias la tercera fiesta que celebran los israelitas recordemos que Dios ha usado a Israel para enseñar a la iglesia entonces la fiesta de las primicias Cristo fue el primero la en la segunda fiesta la fiesta de los panes y levadura su cuerpo el cuerpo de Cristo sacado de la cruz fue puesto en un sepulcro el pan el pan del cielo fue puesto pan sin levadura y eso fue en la fiesta de los panes sin levadura la tercera fiesta es la fiesta de las primicias Cristo resucitó al tercer día primicias de los de la primicia en singular de los de la primera resurrección los tres grupos que van a resucitar ¿verdad? eso se llama la primera resurrección que es para vida eterna la segunda resurrección es para condenación para muerte eterna entonces Cristo es la primicia de los de la primera resurrección fiesta de las primicias la cuarta fiesta es la fiesta de Pentecostés en ese día Dios cumplió su promesa de poner su santo espíritu ahí empezaron las vígenes prudentes a existir la iglesia empezó a poner su santo espíritu en cada persona que oyendo el evangelio el evangelio de la gracia que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las escrituras toda persona que cree la salvación de Cristo a través de sustitución judicial es salvo y Dios lo hace nacer de nuevo porque Dios no es Dios de muertos sino de vivos Mateo 28.32 y le pone al vivo al nacido de nuevo su santo espíritu entonces eso ocurrió en Pascua perdón en Pentecostés en el día de Pentecostés empezó en Hechos 2 en la fiesta de Pentecostés a ser sellado empezó el Espíritu Santo a venir en cada persona que oyendo el evangelio lo crea es sellado con él ahora la quinta fiesta que tiene que ocurrir es la fiesta de las trompetas ya la sexta fiesta es la fiesta de la expiación y tiene relación con el reinado milenial de Cristo porque dice Daniel 9.24 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Israel y sobre tu santa ciudad Jerusalén para los siete aspectos propios del reinado milenial de Cristo poner fin al pecado un aspecto terminar con la prevaricación segundo aspecto espiar la iniquidad Satanás será espiado por mil años será mandado al pozo del abismo para que durante todo el reinado milenial la gente no esté siendo expuestas operadas por Satanás espiada la iniquidad espiación espiar la iniquidad traer la justicia perdurable es el cuarto aspecto sellar la visión quinto aspecto sellar la profecía sexto aspecto y coronar a Cristo como rey de reyes y señor de señores ungir al santo de los santos son los siete aspectos propios del reinado milenial de Cristo y la fiesta de los tabernáculos que sería la séptima fiesta tiene que ver con la iglesia en los cielos el señor Jesucristo a la iglesia le dice en Juan 14 no os turbéis creed en Dios creed también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay tabernáculos para la iglesia en el cielo porque el reino de los cielos es para la iglesia nosotros tenemos moradas en el cielo la iglesia vuestra ciudadanía está en los cielos de donde esperamos a nuestro señor Jesucristo entonces el señor dice en la casa de mi padre muchas moradas hay muchos tabernáculos por decirlo así si así no fuera yo lo hubiera dicho voy pues a preparar el lugar para vosotros y si me fuere y os prepararé el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis entonces la fiesta séptima la de los tabernáculos y siempre el siete completa un número un proceso que inicia ¿verdad? el número siete yo le he explicado acerca del siete los siete de Dios bueno ahí tenemos nosotros eso pero hay cosas muy diferentes un evento propiamente tal a un simbolismo es muy diferente muchos dicen que en 1 Corintios 15 52 cuando dice a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados se tiene que estrictamente considerar que eso va a ocurrir durante la fiesta de la trompeta en Israel pero eso no es estrictamente exacto no es exacto porque lo que se está diciendo de la voz de trompeta es la voz de Cristo en Apocalipsis capítulo 1 versículo 10 el apóstol Juan dice yo estaba en el espíritu en el día del Señor cuando oí detrás de mí una voz como de trompeta y vuelto para escuchar aquel que me estaba hablando que tenía voz como de trompeta vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre es decir la voz de Cristo con autoridad es como de trompeta ahora en Apocalipsis capítulo 4 versículo 1 al 3 leemos Juan está diciendo y esa misma voz como de trompeta que hablaba conmigo me dijo sube acá ahí tenemos simbolizado el evento del rapto porque en la primera carta a los tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 leemos lo siguiente porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y trompeta de Dios Cristo tiene una voz de mando que es como de trompeta entonces es la voz de Cristo cuando se está hablando de las trompetas la final trompeta tiene que ver con Cristo no necesariamente con una fecha en septiembre cuando los judíos celebran la fiesta de las trompetas no tiene que ser vinculante necesariamente ¿se entiende lo que estoy exponiendo? puede que sí pero puede que no también entonces el punto de lo que yo estoy hablando es que el Señor tiene voz de trompeta y cuando dice a la final trompeta porque se tocará la trompeta en 1 Corintios 15 52 que es el evento del arrebatamiento cuando Cristo venga a redimir los cuerpos de los santos tiene que ver con la voz de Cristo no es estrictamente necesario tiene que calzar con algún tiempo en que los judíos celebran la fiesta de las trompetas porque por lo demás el pueblo de Israel es un pueblo en impiedad en Romanos 11 25 el apóstol Pablo está diciendo no seáis arrogantes no hay que ser arrogantes respecto de Israel porque ha ocurrido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo terrenalmente tristemente será salvo terrenalmente más no espiritualmente cada judío en sí como nación Israel va a resucitar en el tercer día pero cada judío en sí que haya nacido de nuevo que su alma sea salva no ya por lo tanto dice claramente la palabra del Señor que la iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo y el pueblo de Israel es el pueblo terrenal de Cristo Dios ha usado Israel como un pueblo terrenal para enseñar cosas espirituales a la iglesia por eso que dice la carta a los romanos porque todas las cosas que han sido escritas antes para nuestra enseñanza se escribieron y en 1 Corintios dice el apóstol Pablo las cosas que les acontecieron a ellos han sido escritas para nuestra enseñanza a ellos a los judíos entonces en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica el apóstol Pablo los está tranquilizando a los de Tesalónica a los primeros salvados le está diciendo no es así como están hablando los falsos profetas no ha ocurrido el día del Señor tranquilícense os rogamos hermanos que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturdéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca no es cierto dice el apóstol Pablo no es cierto lo que están enseñando estos falsos profetas porque con respecto a la parucía la segunda venida de Cristo y nuestra reunión conjunta con Él os rogamos que nadie os engañe no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturdéis esa palabra conturbar perder la tranquilidad ponerse nervioso ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca porque el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y hoy a este 2022 es un hecho manifiesto la apostasía en toda la cristiandad hay apostasía y el segundo requisito es súper importante y es revelado el hombre de pecado entonces tiene que ser revelado por el Espíritu Santo de espíritu a espíritu ¿se acuerdan de ustedes Romanos 8.16? porque el Espíritu mismo el que mora dentro de nosotros que es el Espíritu Santo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios pero también revelará quién será el hombre de pecado y a la iglesia genuina todavía no ha sido revelado por el Espíritu Santo a nuestro espíritu quien sea el hombre de pecado el anticristo es el hombre de pecado el hijo de perdición y en el evangelio de Lucas leemos que cuando Cristo inició su ministerio en la tierra más o menos era como de 30 años y como el anticristo va a imitar todos los de Cristo le va a imitar el inicio de su ministerio en la tierra a Cristo el anticristo va a manifestarse globalmente a todos los seres humanos de la tierra cuando él tenga 30 años en manera oficial de manera oficial todo el mundo cuando vea el anticristo lo va a ver con 30 años pero además el anticristo va a imitar la muerte y resurrección de Cristo por eso que nosotros sabemos que el anticristo será la séptima cabeza que va a tener en control la bestia la bestia ya tuvo en control seis cabezas anteriores que fueron los monarcas de turno de los seis imperios anteriores hoy el imperio de turno es el imperio de la ONU de las alianzas humanas de Daniel 243 o Naciones Unidas y va a encabezar este sistema de Naciones Unidas el anticristo él se va a poner como el líder él va a ser la séptima cabeza de este séptimo sistema de imperio de control global a modo de imperio y él va a ser controlado por la bestia la bestia tiene seis cabezas en control y tendrá la séptima tuvo seis y ahora va a tener esta séptima hablando de la bestia en Apocalipsis capítulo 13 versículos 1 al 3 leemos me paré sobre la arena del mar dice Juan y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos bien ahora en el versículo 3 dice de la bestia vi una de sus cabezas como herida de muerte pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia esa cabeza que va a ser muerta será la séptima y esa séptima cabeza es el anticristo va a fingirse una resurrección el único que puede resucitar el único que es la resurrección de la vida él puede resucitar y resucitó el tercer día cuando ponemos nuestros pecados en la cruz y también puede resucitar y decir iglesia mía todos los que estáis dormidos en Cristo ¡resucitar! es Cristo el único pero Satanás va a imitar este poder que tiene Cristo por eso que hablando del príncipe que va a venir que es la bestia operando en su séptima cabeza en el anticristo dice en Daniel 9.27 y por otra semana siete años y por otra semana confirmará el pacto con muchos ahí se inicia la semana número 70 cuando el anticristo siendo influenciado por la bestia confirme un pacto de paz que le permita entre otras cosas a Israel levantar el tercer templo el lugar santo para reiniciar el continuo sacrificio por los pecados lo cual de parte de los judíos es una ofetada a Cristo es algo ignominioso para Cristo porque Cristo le puso fin a los sacrificios a las ofrendas Cristo fue la única ofrenda con la cual se puso fin a todas las ofrendas la ofrenda del padre ofrecida en la cruz Cristo fue el cordero cuya sangre cuyos pecados nuestros le fueron remitidos a él y él los pagó siendo degollado en la cruz muriendo derramando su sangre para la limpieza de todos nuestros pecados como dice 1 Juan 1.7 y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado ese fue el cordero que nos ha expiado el pecado Juan el Bautista dijo de Cristo es aquel cordero de Dios que quita expía el pecado del mundo todos los pecados del mundo le fueron remitidos a la persona de Cristo y sobre Cristo vino la ira de Dios contra el pecado humano y Cristo expió el pecado por eso que en Hebreos 10 versículo 14 leemos porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados y en el versículo 17 y 18 de Hebreos 10 leemos y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones porque donde hay remisión de estos no hay más ofrendas por el pecado pero los judíos rechazan a Cristo y quieren levantar el tercer templo para reiniciar las ofrendas los sacrificios de animales por los pecados entonces los judíos estarán en impiedad que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles el rapto de la iglesia hasta que haya entrado al cielo la iglesia gentil y luego todo Israel será salvo como está escrito vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad Israel es un pueblo impío endurecido en oscuridad por lo tanto que ellos celebren en septiembre ahora la fiesta de la trompeta no es algo válido y seguro para la iglesia finalmente quiero hablar acerca del calendario que yo diría que por mano de Dios usando a Julio César el emperador del imperio romano y luego un católico llamado Gregorio se cambió el conteo de los años antiguamente se usaba el conteo de un año en 360 días o sea se contaba un año recién a los 360 días por eso que se habla de 1260 días que son divididos en 360 son 3,5 años cuando uno habla de la revelación referente a la semana número 70 a la mitad de la semana cuando se habla 1260 días y se le dio a los dos testigos hacer su ministerio por 1260 días se habla de 3,5 años y si a los 1260 días lo divides entre 160 te da justamente 3,5 años antiguamente se contaba un año en 360 días sería el calendario bíblico la forma bíblica de contar un año en 360 días pero porque Dios es soberano permitió que Julio César y luego Gregorio modificaran el conteo de los años y se hiciera un nuevo calendario que es el calendario que nos rige actualmente que se llama el calendario Juliano Gregoriano que cuenta un año en 365 días y esto es muy importante no sé si se ve bien ahí un año bíblico son 360 días así se contaba antiguamente sin embargo un año Juliano Gregoriano que es el calendario que nos rige actualmente recién cuenta un año en 360 días más 5 días más hay que sumar hay que sumar entonces hacemos el ejercicio a ver si se ve bien ahí cuando ha transcurrido un año actual según el calendario que nos rige que es un año en 365 días bíblicamente hablando ha transcurrido un año bíblico más 5 días un año bíblico más 5 días para que sea contado un año en el calendario actual ok cuando han transcurrido 72 años actuales según el calendario que nos rige hoy en día como contamos nosotros un año bíblicamente han transcurrido 72 años bíblicos más 5 por 72 respecto a estos años para que se se sumen los días 5 veces 72 que es la cantidad de años da 360 días más es decir 72 años en el calendario actual significa 72 años bíblicos más un año bíblico más se entiende es decir 72 años como lo cuenta el calendario actual bíblicamente son 73 años bíblicos se entiende vamos a proyectarnos al 2022 actualmente estamos en el 2022 cuando han transcurrido 2022 años actuales que son el año que estamos nosotros en el 2022 entonces si quisiéramos nosotros ir al calendario bíblico validar estos años al calendario bíblico bíblicamente han transcurrido entonces 2022 años bíblicos más 5 veces 2022 para hacer los días 10.110 10.110 días más más llevados a años bíblicos estos 10.110 días se divide en 360 para sacarlo en años bíblicos son 28 años entonces 2022 años bíblicos más 28 años bíblicos más da 2050 años bíblicos es decir 2022 años actuales según nuestro calendario y estamos en el 2022 a nuestro calendario al Juliano Gregoriano en realidad son 2050 años bíblicos en vez en vez de restar 28 años en vez de restar 28 años al actual 2022 en que estamos hay que sumar 28 años al actual 2022 hay que sumar hay que sumar en vez de restar es importante lo que acabo de decir porque hay muchas personas que tienen insuficiencia intelectual para poder contar bien y para poder establecer bien la diferencia entre un calendario y otro no hay que restar al 2022 28 años sino que hay que sumar al 2022 entonces daría 2050 ¿por qué por qué por qué es tan importante esto mis queridos amigos? porque de alguna manera nosotros poniendo atención en Romanos capítulo 13 cuando leemos ahí sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas de modo que aquel que se resiste la autoridad de Dios se opone a lo establecido por Dios resiste y los que resisten la carrera en condenación las autoridades superiores ahora hay excepciones ¿verdad? cuando la autoridad nos manda algo que está en contra de Dios tenemos que no obedecer como las parteras de Israel cuando Faraón le mandó matar a los niños ¿verdad? ahí no hay que obedecer o cuando los judíos le mandaron a las autoridades judías le mandaron a Pedro no predicar en el nombre de Cristo Pedro dijo es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres ¿verdad? salvo esas excepciones uno tiene que someterse a las autoridades y de alguna manera nuestro Dios soberano permitió que se modificara el conteo de años en una misericordia y en una gracia para esta era de la iglesia ¿se acuerdan ustedes de segunda de Pedro 3 8 9 y 10 capítulo 3 de segunda de Pedro más oh amados no ignoreis esto que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento nosotros o por lo menos yo veo la mano misericordiosa y llena de gracia de Dios para con este tiempo para con la iglesia estos dos mil años el Señor modificó Él lo modificó o Él lo permitió que en vez de que estuviéramos en el 2050 estuviéramos en el 2022 eso es misericordia eso es gracia de Dios para que se cumpla o sea 6 2 si Dios hubiera permitido que se siguieran contando los años como se contaban antes según el calendario bíblico hace mucho rato que habría ocurrido el rapto de la iglesia hace mucho tiempo ya que el mundo habría entrado en la tribulación y que ya habría venido Cristo a ponerle fin al periodo de los 7 años a establecer su reino milenial sí porque estaríamos en el 2050 y resulta que dice o sea 6.2 en la segunda parte referente a Israel dice nos dará vida nos dará vida después de dos días el 14 de mayo del 48 por un decreto ONU y luego en 1949 reverdece la nación de Israel sus campos sus vergeles empiezan a estar a la vista de ahí en adelante estamos en un tiempo de inminente arrebatamiento de la iglesia luego un tiempo de espera para el mundo y la iglesia ocupada con Cristo en el tribunal luego inicia la tribulación en la tierra y viene después el fin del periodo de los 7 años con Cristo viniendo en su parucía a establecer el reino milenial poniéndole fin al periodo de los 7 años de tribulación entonces dice en el tercer día y tenemos que tener clara convicción de que el tercer día sería el 2033 en el tercer día nos resucitará ahí se cumplirá todo lo que está escrito en el libro del profeta Zacarías y verán al que traspasaron y le preguntarán qué heridas son aquellas que tienes en tus manos y el señor le responderá con ellas fui herido en casa de mis amigos y llorarán los israelitas como llora por hijo primogénito el israelita llorarán llorarán cuando vean a Cristo ahí resucitarán espiritualmente la nación de Israel resucitará por lo tanto en el tercer día sería el 2033 estamos estableciendo conforme lo que está escrito y sabido es que son 7 años los de tribulación ¿verdad? la semana número 70 por lo tanto tenemos que restar al 2033 7 años eso nos da el 2026 en manera alguna estoy diciendo que el 2026 es el rapto nunca lo he dicho hay personas que malentienden lo que se expone yo nunca he dicho que el 2026 es el arrebatamiento de la iglesia de Cristo en ninguno de mis videos los he dicho solamente he establecido un intervalo posible intervalo posible en Amós capítulo 3 versículo 7 Amós 3 7 leemos lo que dice la palabra del Señor porque no hará nada Jehová el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas porque no hará nada Jehová sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas se está hablando de revelar y cuando se habla de revelar es de espíritu a espíritu del espíritu santo que muere en nosotros a nuestro espíritu nacido de nuevo esto no es no tiene parte con la gente incrédula la gente del mundo los noticiarios de televisión no revelan nada a las personas porque están hablando puros engaños puras mentiras están llenos de muertos espirituales los periodistas los medios informativos por la televisión no revelan nada Satanás no revela nada Satanás es el engañador como va a estar revelando no revela nada Satanás es el engañador engaña a Satanás el mundo entero está bajo el maligno como dice 1 Juan 5 19 en las congregaciones cristianas de hoy en día está llena de apostasía ahí no hay revelación del espíritu santo ahí no hay metidas personas salvadas nacidas de nuevo que tengan al espíritu santo hay muchas vírgenes insensatas sin acepten su vasija o sea el mundo no revela nada Satanás no revela nada los televisores no revelan nada los youtubers no revelan nada el que revela es el espíritu santo y lo revela a aquel que ha nacido de nuevo y que tiene al espíritu santo morando en él por eso se habla de espíritu a espíritu los que tenemos luz propia por la gran virtud de nuestro señor por la gloria del señor para la gloria del señor nosotros tenemos luz propia los que no hay nos salvados tenemos luz propia porque tenemos al espíritu santo tenemos la unción del espíritu y no necesitamos que nadie nos enseñe como dice 1 Juan 2 porque tenemos luz propia la luz de Cristo está en nosotros iluminamos ¿se entiende? no es una una arrogancia una presunción no es una realidad los salvados si tenemos brillo propio porque tenemos al espíritu santo iluminamos al mundo en la oscuridad no es presunción es una realidad para la gloria de Cristo por los méritos de Cristo ¿verdad? él puso su santo espíritu en nosotros y si alguno no tiene luz propia si alguno no tiene el espíritu de Cristo morando en él no es de Cristo no es de él Romanos 8 9 en Amos 3 7 la palabra del señor dice porque no moverá un dedo el señor sin que antes le revele a sus salvos lo que va a ser ¿ya? porque no hará nada Jehová el señor sin que antes revele su secreto su siervo a los profetas pero a los verdaderos profetas no a los falsos no a los presunciosos a los que están llenos de vanidad vanagloria y que no son salvos porque si fueran salvos tendrían al espíritu santo y tendrían comunión en el espíritu con los que si tenemos al espíritu santo las vírgenes prudentes con aceite en la vasija en nuestra vasija y a propósito de Amos 3 7 que dice que no hará nada Jehová el señor sin que antes revele su secreto o su siervo a los profetas entonces tenemos Deuteronomio 29 29 las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos entonces hay cosas secretas todavía que están en el secreto de Dios y cuando Dios se abrogue en su soberanía revelarnosla lo vamos a saber todavía serán cosas secretas para nosotros entonces quedan fuera los falsos profetas los que andan diciendo que el 26 de septiembre viene el rapto de la iglesia este 2022 mentira primero Dios nos tiene que revelar su secreto nos tiene que revelar quien sea el hombre de pecado segunda tesalonicense 2 3 y nos tiene que revelar la hora en que nos venga a buscar apocalipsis capítulo 3 versículo 3 si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti si es que no estás velando por lo tanto nosotros los que somos la iglesia de Cristo tenemos que estar velando el rapto de la iglesia nuestra reunión conjunta con él tenemos que estar velando ese evento no ha sido revelado el día entonces estamos en el 2022 tenemos por un lado la parábola de la higuera cierto la señal de la higuera de la higuera prender la parábola cuando se rama está bien y brotan las hojas Israel brotó como nación en 1949 73 años al 2022 conocer que está cerca la venida de Cristo por ustedes judíos yo vendré a ustedes judíos se está hablando de los judíos conocer que está cerca a las puertas de ciertos digo que no pasará esta generación la del 49 que actualmente tiene 73 años hasta que todo esto acontezca de eso está hablando el señor en Mateo 24 ya ahora nosotros no podemos ser absolutistas con el salmo 90 10 no podemos decir que la generación que cumpla 80 años va a marcar digamos la segunda venida de Cristo al mundo 80 no no necesariamente 80 80 menos 7 ¿cuántos han? 73 pero también tenemos nosotros o sea 6-2 la segunda parte en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él 2033 menos 7 2026 esta es la zona del rapto el intervalo posible no estoy marcando un día tampoco estoy diciendo una hora mucho menos estoy hablando de un intervalo posible en que Cristo nos venga a arrebatar a partir de este 2022 hasta mucho antes del 2026 porque sabemos que hay un tiempo de espera para el mundo en que es arrebatada la iglesia es arrebatada luego hay un tiempo de espera hay una ocupación de Cristo con la iglesia en los cielos al mismo tiempo que en la tierra tiene que haber un tiempo de expectación en que se inicia la tribulación porque Cristo ya con su iglesia galardonada y uno tiene que mirar los 24 ancianos ¿verdad? él desata el primer sello en Apocalipsis 6 versículo 1 y 2 y ahí recién inicia en la tierra la tribulación cuando el anticristo se manifiesta al mundo al mundo a los moradores de la tierra no a la iglesia a la iglesia el anticristo va a ser revelado por el Espíritu Santo ahora ¿cómo va a ser revelado? no lo sabemos de alguna manera el Señor se la va a arreglar para revelarnos a nosotros de su Espíritu Santo que more en nosotros a nuestro Espíritu quien sea y ahí nos vamos ahí nos vamos bien mi querido amigo espero que se haya entendido la importancia de denunciar a los falsos profetas muchos de ellos se infiltran con nosotros están con nosotros aprenden de nosotros aprenden exactamente exactamente lo que nosotros predicamos pero lo aprenden por copiar no porque el Espíritu Santo les haya revelado a ellos ellos han sido iluminados con la luz de otros eso se llama iluminar el sol brilla con luz propia e ilumina a los cuerpos opacos las vírgenes prudentes con aceite ellos iluminaron su camino y fueron a encontrarse con el novio desposado para ir a las bodas pero las vírgenes insensatas no tenían aceite no podían brillar en la oscuridad no podían vertir luz para poder en la noche encontrarse con el novio desposado y las vírgenes insensatas le dicen a las prudentes dadnos de vuestro aceite dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan no podemos ver tenemos que estar con ustedes apegadas a ustedes para poder ser iluminadas se entiende la la simbología la parábola de las diez vírgenes es un evento que nos está hablando el señor que es el evento exacto cuando cristo venga a arrebatar a su iglesia va a haber un pequeño grupo de personas dentro de la cristiandad no toda la cristiandad que estarán diciendo como estamos diciendo nosotros viene pronto el señor en cualquier momento a buscarnos estamos en la expectación en la expectativa de todo lo que ya estamos esperando el arrebatamiento no todos han sido sellados con el espíritu santo y esto es algo es algo digamos como podemos llamarlo ufff es muy solemne es muy solemne de la mayor solemnidad y genera angustia porque pueden haber personas que estén con nosotros estén siendo iluminadas por el brillo nuestro del espíritu santo que está en nosotros nosotros iluminamos en un mundo en la oscuridad los genuinos salvados somos la sal de la tierra cristo es la luz del mundo y cristo en nosotros produce que nosotros tengamos brillo propio ¿verdad? yo soy la luz del mundo dice el señor pero también dice la escritura examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe según de corintios 13 5 examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe no en las obras no es estar dependiendo de las obras para ser salvo no creyendo que ya cristo te salvó creyendo en el evangelio examinaos de ti mismo si realmente has creído según de corintios 13 5 hablando de la luz del mundo que es cristo que cuando uno tiene a cristo tiene la luz propia tiene luz propia dice examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe según de corintios 13 5 probados a vosotros mismos o no conocéis a vosotros mismos que jesucristo está en vosotros la luz del mundo a menos que estéis reprobados a menos que no esté cristo en ustedes el espíritu de cristo cristo mismo su espíritu en nosotros la advertencia en romanos 8 9 al final del versículo 9 y si alguno no tiene luz propia no tiene brillo propio si alguno no tiene al espíritu de cristo no es de él si alguno no es virgen prudente con aceite en su vasija la vasija es el cuerpo humano el aceite es el espíritu santo que dios hizo morar dentro de nosotros y por nosotros iluminamos de nosotros sale la luz que es cristo cristo está en nosotros y cristo es la luz del mundo y cristo en nosotros nos hace a nosotros tener luz propia y brillamos en un mundo en oscuridad no hay ningún mérito en nosotros no hay arrogancia en nosotros es una realidad que cristo esté en nosotros que el espíritu santo mora en nosotros a nosotros nos hace tener ante los ojos de los demás una actitud una visión de que nosotros tenemos luz propia brillamos en la oscuridad iluminamos a la gente que está en la oscuridad de la religión en la oscuridad de los engaños de satanás de los engaños de la propia alma humana que es el corazón del hombre dice jeremías 17 versículos 9 y 10 porque engañoso y perverso más que todas las cosas es el corazón nuestra alma quien la conocerá el alma quien conocerá el corazón del hombre yo Jehová Dios entonces engañado por nuestro propio pensamiento engañado por satanás el príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia el engañador el cual engaña al mundo entero engañados por el mundo a través de la televisión las películas de Hollywood engañados por las religiones tantos factores de engaño hay satanás el mundo nuestro propio corazón las religiones teniendo el espíritu santo al espíritu de cristo nosotros ya brillamos con luz propia iluminamos al mundo en oscuridad porque tenemos a cristo por eso es tan importante la autoexaminación de segunda de corintios 13 5 examinados vosotros mismos estáis en la fe probados a vosotros mismos o no conocéis a vosotros mismos que jesucristo está en vosotros a menos que no esté a menos que estéis reprobados según de corintios 13 5 y romanos 8 9 al final del versículo y si alguno no tiene al espíritu de cristo no es de él solamente será un cristiano virgen insensata sin el espíritu de cristo morando en él sin aceite en su vasija que dios les bendiga este video es muy importante porque tiene la intención de denunciar a los falsos profetas que siempre han existido entre el pueblo y que le quitan la paz y perturban y lo más terrible de todo que de los seguidores que lo siguen a ellos muchos se desilusionan de la escritura al ver que estos se equivocan les hacen creer a las personas que la biblia es no es fiable porque estos profetas falsos están diciendo muchas cosas que son ciertas queridos amigos un engaño para que sea un excelente engaño tiene que tener muchas cosas de ciertas y un poquito de mentira tal como el engañador engañó a Eva en el huerto del Edén el engañador Satanás le dijo a Eva no moriréis porque es cierto que cuando coman del fruto ustedes serán como Dios sabiendo el bien y sabiendo el mal la segunda parte era cierta al comer el ser humano pierde la inocencia comió Adán comió Eva y adquieren conciencia conocimiento de lo que es bueno y malo y eso lo tienen todos los seres humanos pero ser igual a Dios eso es mentira entonces un engaño para que sea un engaño perfecto tiene que tener mucha verdad con un poquito de mentira para que todo eso se transforme en un tremendo engaño y los falsos profetas hablan verdad con un poco de mentira ¿por qué? porque no son guiados a toda la verdad ¿y por qué no son guiados a toda la verdad? porque ellos no han creído de todo corazón en el evangelio y por lo tanto no han sido sellados con el espíritu santo solamente son vírgenes insensatas sin aceite en su vasil en función de ellos ha sido hecho este video estamos muy cerca de que Cristo venga a buscar a la iglesia eso es algo certero pero el 26 de septiembre del 2022 no va a venir y estos falsos profetas si ellos tienen algo de dignidad tendrán que hacer videos y decir nos equivocamos equivocamos lo que estábamos diciendo con tanta arrogancia y presunción nos equivocamos y reconocemos que en nosotros hay error no nos tomen en cuenta las cosas que decimos porque si tú te equivocas en algo perfectamente todo lo que demás que tú hables también puede ser sometido a juicio en cambio un verdadero expositor tiene que ser muy exhaustivo en lo que está exponiendo porque está hablando la palabra de Dios cualquier cosa que hable en nombre de Dios que no sea cierto que no se cumpla lo convierte en un falso profeta que Dios les bendiga mis queridos amigos y hermanos en la fe